Hola amigos, les saluda aquí su amigo Jaime Paredes, JP. Estamos aquí en este día simplemente para anunciarles que el álbum de mi hija, el debut álbum, Amia Celeste, To Who Me Not Exist, ya está en venta en su página web. Yo soy una persona que nació en los años 80, así que en los 90 yo colocaba álbumes, CDs. Yo entiendo que la industria ha cambiado y que hoy todo es bajo formato digital, en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Amazon, y por eso es que le doy la gran noticia que este viernes, enero 28, sale a la venta en todas las formas digitales, plataformas digitales, el disco entero completo de mi hija, Amia Celeste, son 15 canciones originales. Así que espero que nos den su apoyo, suscribiendo al canal de mi hija, Amia Celeste, en Spotify, en SoundCloud, Apple Music, Amazon Music, YouTube. Y bueno, ese simplemente es el mensaje de hoy en día. Muchas gracias por su tiempo y gracias por ese gran apoyo que le están dando a la canción estelar To Who May Not Exist, que salió hace una semana. Muchas gracias por estos likes. Como artistas independientes, eso es lo que nos entusiasma seguir. Es la única manera, es la única vía para hacer cierto mercadeo, cierta bulla, como se diría, para que nos escuchen todos allá afuera. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos.